Somos salud, somos espiritualidad, somos conciencia, mindalia.com, somos la comunidad de la nueva consciencia. Es un placer teneros con nosotros aquí en Mindalia Televisión, mindalia.com. Bienvenidos a un nuevo directo dentro del Congreso Internacional de Relaciones Conscientes que estamos disfrutando y viviendo en Mindalia Televisión desde el viernes, todo el fin de semana, culminando en hoy domingo. Hoy, en este momento, tenemos a una invitada también de lujo, que es Paloma Crisóstomo, a la que vamos a saludar en un instante porque nos va a hablar de lo que nos muestran nuestras emociones. Ella es titulada en profesorado de educación y maestra de autoconocimiento, facilitadora en constelaciones familiares, habiendo sido incluida por Ber Hellinger en la red de consteladores internacionales. Es licenciada en pedagogía sistémica. Bienvenida, Paloma, ¿cómo estás? Bien hallados todos, muy bien. Genial de compartir este rato con todos vosotros y hacernos más conscientes de nuestra vida y en especial de nuestras relaciones. Pues, si te parece, vamos con nuestra primera pregunta que va precisamente en ese sentido. ¿Qué papel juegan nuestras o las emociones en la forma en que interactuamos en nuestras relaciones diarias? Nuestras emociones están siempre ahí, siempre las miramos. Lo que tenemos que mirar en las relaciones, tenemos un dicho de estas relaciones buenas, estas relaciones malas. Una relación consciente nos hace mirar realmente qué nos habla esa relación, qué nos indica. Mira, todas las relaciones, absolutamente todas, nos van indicando nuestra evolución, nuestro proceso. Si nosotros vamos evolucionando, nos vamos a ir relacionando con gente, con la misma vibración evolutiva, te sentirás fenomenal. Pero de repente aparecen personas que te hacen sentir mal y tú piensas que esa sensación de hacerte sentir mal es porque es negativo, le solemos llamar tóxico, o sea, que personalmente no comparto. ¿Por qué? Porque la persona que te hace sentir mal te está mostrando también toda relación es un maestro, toda relación es un espejo, una ventana donde puedes mirar aquello que tú todavía no has desarrollado. En las relaciones, por lo tanto, cuando aparece alguien que te produce dolor, que esas emociones en las cuales están en tu interior se despiertan, nos están hablando, nos están indicando, es un maestro esa relación. Sin embargo, creemos que no, creemos que es tóxica, hay que quitarla de nuestra vida sin llegar a mirar qué nos indica. Toda relación nos está hablando. ¿Qué sucede si yo no tengo desarrollado mi centro de amor, por ejemplo? Si el potencial de amor que somos, somos un potencial trino, sabiduría, amor y energía. Hemos venido a este mundo, a este proceso de vida en el que nos encontramos para su desarrollo. En las relaciones me van a indicar cómo ando en ese desarrollo. Si yo tengo, junto con personas que no me siento amada, ¿qué me están indicando? Que yo no me amo, que yo tengo todavía carencias en el potencial de amor, que todavía no me escucho, que todavía no voy hacia esa niña interior que se siente no amada. Podemos hablar de más cosas, pero vamos a hablar ahora mismo del amor, que es una de las cosas más naturales, más sencillas, en que anhelamos todos sentirnos amados. Cuando en tu exterior descubres que la gente es como que te da la vuelta, que poca gente se acerca a ti, que poca gente te ama como tú necesitas. Te está hablando de tu desarrollo, del desarrollo del potencial de amor que eres. Te está hablando que tienes que mirar hacia adentro, que tú tampoco te quieres realmente, que en tu interior hay una herida, siempre voy a hablar de las heridas de la infancia, que en tu interior hay una niña herida que no ha sido a verla que la exiges. Hay una niña herida que te necesita y que no te acercas a ella y sin embargo si quieres que el exterior te dé el amor para llenar tus vacíos. No sabemos llenarlos por nosotros mismos. Por lo tanto, en esa actitud, esa niña que hay en tu interior es la que necesita ser amada. Pero ¿qué sucede cuando hay una herida? Cuando hay una herida en nuestra infancia, también hay programas en nuestro ordenador cerebral. El cerebro es un ordenador y en él metemos programas, sobre todo desde la infancia, programas que no somos conscientes. Si tienes una herida de no haber sido querida en la infancia, tienes un programa de no merezco ser amada. Y ese programa actúa externamente con las personas con las que te relacionas. Van a aparecer personas que al sentir tu propio programa se tienen que ir. es como no merezco ser amada. Incluso a veces podemos vivir hasta maltrato, podemos vivir otra serie de situaciones. La relación, por lo tanto, en este caso nos está mostrando nuestra herida interior. Nos está mostrando que el centro de amor, el potencial de amor, está todavía carente, sin desarrollo. Que a veces amamos mucho al exterior, pero no sabemos amarnos a nosotros mismos. Y es necesario ese proceso. Otra cosa muy normal en la cual solemos vivir y es que tenemos personas en nuestro entorno que nos invaden nuestro espacio. Incluso a veces puede haber hasta maltrato. Es como imposición del exterior. No tenemos espacio. Y no queremos eso. Queremos sentirnos con nuestro espacio. Pero ¿qué nos indica? ¿Es el exterior el malo? ¿Es el exterior el que te invade porque sí? Porque a otras personas no les invaden. No. Nos está hablando de nuestro centro de energía. Nos está hablando de que no tenemos desarrollado ese potencial profundo que somos y que hemos venido a trabajar porque no sabemos que hemos venido a vivir. Pero sigo con el centro de energía, ese potencial de fuerza que somos y que depende de nosotros su desarrollo. No lo hemos desarrollado. Y tenemos un exterior hostil invasivo que nos está hablando, que nos está diciendo, que nos está diciendo, atención, que tienes que trabajar contigo, que tienes que desarrollar esa energía. Lo que solemos hacer casi siempre es huir. Dar media vuelta y decir, no, esto no es mío, esto no me va, esto no es adecuado. Sin mirar realmente qué me quiere decir esa relación. Y lo que va a suceder es que las relaciones venideras van a seguir con la misma dinámica porque ese exterior invasivo te está hablando de tu carencia, de tu no desarrollo. Esto es lo que quiero que todo el mundo comprenda. En las relaciones nos están hablando siempre. En ellas vamos a buscar ser querido, vamos a buscar ser protegido. Y sin embargo nos encontramos muchas veces con hostilidad. Pero esa hostilidad nos habla, nos habla a nosotros mismos, nos habla y nos dice, no has desarrollado algo, no te has puesto manos a la obra, no te has puesto contigo, te pones con el exterior, con la fachada, con las formas, pero no en ese trabajo espiritual importantísimo del ser que eres. Y en esa tercer potencial que nos falta, porque hemos visto no ser amado, ser invadido energéticamente, nos falta el tercero, que es el de la sabiduría, el de la valoración. ¿No te sientes valorada por las personas? ¿Sientes que tu exterior es hostil, que te menosprecia? Yo sé de ese dolor, tanta gente que a veces te dicen, es que me siento menospreciada. ¿Qué significa? Que no te valoras. Que hay una niña en tu interior, que tú exiges, que no te aceptas, que eres tú la primera que no se valora. Tenemos que aprender, la vida nos quiere enseñar. La vida nos trae lo que necesitamos para nuestra evolución. La vida es la gran maestra. Paloma, ¿qué podemos aprender o qué debemos aprender de las relaciones que terminan? Porque estamos siempre teniendo relación con personas que van y vienen, igual que nosotros en la vida, por determinadas cuestiones, bien por separaciones, bien por fallecimientos, alejamientos. ¿Qué podemos aprender de todas estas relaciones que terminan en nuestra vida? Mira, cuando una relación termina, en mi experiencia, lo que he visto, una cosa es que huya de ella, no quiera seguir con ella. Una cosa es huir y otra cosa es terminar adecuadamente. Cuando huyes de ella, lo que te vas a encontrar es más de lo mismo, porque no trabajas contigo. Pero cuando una relación, lo que yo sí me he dado cuenta en mis relaciones, que cuando quizás se han terminado algunas de ellas, es porque yo he cerrado el círculo de mi propia evolución. Yo he trabajado aquel potencial, aquella cualidad que no tenía desarrollada. Y cuando todo se ha trabajado, cuando se ha desarrollado, he visto como las cosas terminan suaves, adecuadas. Pero es que además suele terminar cuando aparecen otras personas, otras situaciones. Es como que hay una danza en la propia vida. Normalmente, yo en mis relaciones miro a ver qué es si hay algo que me duele o si hay algo que puedo disfrutar profundamente de ellas. Si hay algo que me duele, sé que es mi trabajo personal. Y si disfruto de ellas, agradezco a la vida. Estamos ya en una misma vibración, en un mismo compartir. Porque sí quiero que sepamos que nos juntamos personas con vibraciones similares, fachadas diferentes, pero vibraciones energéticas similares. Una persona con una vibración X no se puede encontrar con otra que tenga vibraciones distintas. Entonces, cuando una vibración termina, generalmente es porque tú has trabajado adecuadamente en lo que esa relación necesitaba. Porque tú has amado, porque tú has comprendido y sobre todo porque tú has trabajado tu energía, tu espacio. Entonces la vida ofrece otra situación como otra oportunidad. No huyes. Yo creo que huir de las situaciones sin querer ver es cargarte, es encerrarte, es muchas veces encarcelarte en aquello que no quieres ver. Por lo tanto, cuando algo termina, luego están también las terminaciones. Yo en mi caso, el fallecimiento de mi primer hijo, terminó de una manera dolorosísima, con un dolor, pero ese dolor que se ha ido asimilando. Él me ayudó a despertar. ¿Qué más podía agradecer? Una relación que termina con agradecimiento profundo es una gran relación, te ha mostrado, te ha enseñado. Y en esta vida, todo, absolutamente todo nos enseña. Todos son maestros para que nosotros podamos despertar, podamos ver, podamos ser conscientes de vivir, de la vida en la que nos encontramos. Voy a dar paso a cuestiones que el público plantea, cuestiones de su propia vida que quieren de alguna manera participarnos y también en forma de pregunta que tú respondas si es posible para ti. En este caso, desde Zaira, desde México, Zaira pregunta, ¿qué le indica una relación de pareja cuando no hay nada de intimidad y vives como un hermano con otra persona? ¿Qué debemos trabajar o cómo mejorar en esa relación en la que no hay una relación amorosa que todos comprendemos como normal? Cuando, Zaira, cuando me estás hablando, por lo que me expresas, en esa relación no hay pasión. Estamos hablando del centro de energía, del centro de fuerza, de un centro entre un hombre y una mujer que se encuentran a un nivel más allá de la amistad, a un nivel de encuentro, de formar familia, de tener hijos. En esa situación la energía es vital, la pasión, el encuentro entre el hombre y la mujer. Cuando eso no existe y nos indica que el centro de energía está sin fuerza, está sin desarrollo. Para mí, yo insisto mucho en ese centro porque era un centro que yo no tenía desarrollado, no sabía de él. Yo me puse a trabajar, te pones a trabajar, eres buena, haces las cosas como crees que tienen que hacerse, pero el personaje de buena, uno de los personajes de las que solemos coger las personas, deja completamente erradicado, abandonado su centro de energía. Es como que la energía es mala, es corrosiva y no es cierto. La energía es la raíz, el sustento, la fuerza. Hay que saber vivirla, hay que saber sentirla, hay que saber encontrar y en esa medida uno puede encontrar la persona que lata también en esa vibración de fuerza, de pasión. Si en el caso que tú te encuentras, esa vibración no está, es porque ambos, os decía que tenemos mismas vibraciones, no os habéis encontrado todavía en esa vibración de potencia, de fuerza, de creación, de pasión. Y hay que trabajarla. ¿Qué enseñanzas, Paloma, qué enseñanzas ocultas podemos descubrir en los momentos de crisis en una pareja? Mira, la pareja es la gran relación. Yo digo que la pareja es quien te va a mostrar todas tus heridas. Además, tiene la obligación de mostrarte tus heridas. Creemos al principio que la pareja nos va a dar, nos va a llenar nuestros vacíos. Esos vacíos que existen por no desarrollar nuestros potenciales. Pero no nos han enseñado eso, no nos enseñan lo que es la vida. Nos enseñan a actuar de cara a la sociedad, de cara a tener ideales, a buscar fuera. No nos enseñan a buscar dentro. Entonces, la pareja que tú buscas en él que te cuide, que te ame, que te valore, pues en muchísimas, la mayoría de las veces, te va a mostrar las heridas que hay dentro de ti. Porque en esta vida hay que hacer dos trabajos. El desarrollo de nuestros potenciales y la unificación de nuestra mente, consciente-suconsciente. En el subconsciente están albergadas todas nuestras heridas emocionales y lo tenemos como taponado. No queremos saber de ello. Y hay que sanarlas, hay que limpiarlas, hay que unificarlas. Y eso te ayuda en el desarrollo de tus potenciales. ¿Y quién es el mejor maestro para ello? Tu pareja. Tu pareja te va a mostrar todo lo que duele. Tu pareja, generalmente, las heridas emocionales se forman en la infancia. Y quiero que sepas que aquello que le tocó vivir a papá o a mamá, la pareja, tus hijos, sobre todo, te van a mostrar lo que tú llevas muchos años queriendo ocultar, no queriendo ver. El dolor que tenías con papá, las carencias que tenías con papá, te las va a mostrar casi siempre un hombre. Las carencias que tenías con mamá, las dificultades que tenías con tu madre, te las va a mostrar una mujer y en muchos casos una hija, un hijo. La pareja, por lo tanto, es donde tenemos ese trabajo profundo que cuesta. ¿Cuántas veces decimos, joder, es que yo esto no? Incluso decimos, no me merezco si yo ya tengo un trabajo hecho. Y la vida te sigue poniendo la situación o esa persona con esas dificultades. Lo que sí he descubierto que, si todavía me lo seguía poniendo, es que no había llegado al fondo de la situación, porque os puedo garantizar. Cuando llegas a la sanación de la herida, de repente esa persona es como que cambia. Ya no tiene que mostrarte la herida, es como que le has quitado una obligación. Y en otros casos, a lo mejor aparece otra persona, según las situaciones en las que te encuentres. Aparece algo, como he dicho antes, en que ya está terminado tu trabajo personal y la vida te ofrece otra situación. Pero en lo que es la generalidad, lo que es, es que según tú vas trabajando en ti, vas viendo lo que te duele de tu pareja y vas trabajando en tus heridas, llega un momento en que la relación con la pareja es muchísimo más agradable. Se va convirtiendo en ese compartir, en ese unirnos, en ese comprender por qué la otra persona actúa de esa manera. Hay, Paloma, cuestiones que tienen que ver con la niña o el niño interior, en este caso desde Robles. Te saluda Paloma y te dice, me gustaría saber cómo sanar a esa niña interior. Y voy a pasarte otra, si te parece, que tiene que ver también con la niña interior. Desde Miami, resistirme, dice Mignalis, a sanar mi niña interior. ¿Es miedo o trauma? ¿Eso influye en mis conflictos de pareja? Y te da las gracias. Claro que influye en los conflictos de pareja muchísimo, claro. Sanar la niña interior nos da mucho miedo. Hay veces que hay traumas, yo no digo que no. Pero a veces enmascarado por el trauma, o sea, es mucho miedo y decimos, como es un trauma no lo toco. Mira, para mí la vida nos da, nos hace vivir lo que podemos, lo que necesitamos. Por lo tanto, es miedo. Es miedo afrontar esa herida, ese dolor que te tocó vivir en la infancia para tu desarrollo, para tu evolución. ¿Cómo se trabaja? Claro que tendría, pero tendríamos que dedicar mucho tiempo a explicar. Hay un trabajo, un curso concreto del niño interior. Pero os voy a explicar. En el niño interior tienes que recordar esas situaciones de dolor. Pero ya no cuando tuviste de pequeño, porque si seguimos hablando de la pareja, tu pareja te va a hacer sentir malestar. Tu pareja te va a hacer sentir, no sentirte amada, no sentirte valorada o sentirte invadida. Tienes que ver cómo te hace sentir realmente esa pareja. Cómo te hace sentir, en qué situación te hace sentir mal. Y con esa emoción que tienes, que tú crees que te la ha producido la pareja, que crees que ha sido la pareja la que te ha hecho sentir así, y no es cierto. La pareja te ha despertado tu herido. Esto, por favor, tenedlo clarísimo. Cuando algo te duele por dentro, se ha despertado en ti. Yo a veces digo que son como culebrillas, que hay una campana afuera que las despierta y empiezan a moverse dentro de ti. Entonces, con eso que la pareja ha hecho y ha despertado en ti la emoción, con esa emoción de dolor o de angustia, ve rápidamente a tu niña. Sobre todo de tres años es la primera, donde se produjo la desconexión, la expulsión del paraíso, la desconexión con nuestro fondo. Y ve a ella, porque no sabemos escuchar nuestro interior, no sabemos escucharnos, no sabemos respetarnos, queremos cambiarlos. Esa niña, seguro que tuvo una vivencia difícil, seguro que le sucedió algo complejo, porque todos hemos tenido complicaciones. Algunos me dicen, no, todos. Todos nos hemos, a esa edad, hay lo que se llama la expulsión del paraíso, la desconexión con nuestra realidad profunda. Entonces vas a esa niña, no te preocupes de lo que ha pasado fuera, ocúpate de esa niña y pregúntala, ¿qué sucede? Esto que yo estoy viviendo sé que es tuyo. Esto que yo estoy sintiendo sé que tiene que ver contigo. Por eso mi marido me lo está mostrando, me lo ha hecho sentir. Para que yo me acerque a ti, para que yo vaya a quererte, para que yo vaya a decirte, estás conmigo, te cuido, te protejo, te valoro. Eres lo más puro que hay en mí. Y sé que tengo que escucharte. Sé que el amor auténtico comienza amándote a ti, para yo poder amarme completa y amar a los demás. Por lo tanto, en ese trabajo de la niña, tenemos que, con esa emoción que en el día a día te puede producir una persona de dolor o de malestar, vas inmediatamente con ese dolor a la niña y dile, esto es tuyo, se ha despertado en mí. Quiero escucharte, quiero sentirte, quiero valorarte. Este trabajo tiene que hacerse todos los días, no más de diez minutos. Un trabajo de autoencuentro. Un trabajo de sanación profundísima. Yo digo que es de lo más importante que puede haber el empezar a encontrarte con esas partes que tienes ocultas en ti y separadas de ti y encarceladas en ti. Estamos en directo con Paloma Grisóstomo hablando de qué nos muestran nuestras relaciones. Así que podéis seguir haciendo vuestras preguntas, tenemos tiempo para ellas. Recordad, mientras que Paloma se toma un respiro, que el próximo 9 y 10 de diciembre, el próximo mes del año 2023, en el que estamos, tendrá lugar un especial Predicciones de Mindalia Televisión, un especial, como todos los años, Predicciones para el 2024, 9 y 10 de diciembre. Será gratuito, por supuesto, para que podáis verlos todos a través de todas las plataformas, incluida esta de YouTube y todas las que estamos saliendo en este momento, para que podáis hacer vuestras preguntas, en fin, para que podáis disfrutarlo también. Seguimos con Paloma con otra cuestión que nos viene desde Manuela. Manuela, que dice, yo decidí terminar mi relación porque me di cuenta que, repito, patrones de maltrato de mi padre, pero aún existe una atracción sexual. ¿Es posible amar a un maltratador? ¿Esto es un karma o qué? Claro que es posible. Tú lo sabes y mucha gente lo hemos visto y lo sabemos, pero ese amor hacia ese maltratador es una necesidad y también una fidelidad al sistema. ¿Cuál es el trabajo realmente? Cuando tú veías, fijaros que he dicho que las parejas reflejan muchas veces al padre, aquello que no aceptaba de mi padre, aquello que me dolía de mi padre y no he querido ver o he querido ocultar, la pareja me lo tiene que mostrar. ¿Cómo lo voy a sanar? Porque si yo cojo una pareja pero quito la pareja y busco otra, sigo con la misma herida, sigo con el mismo problema de referencia que es mi padre. Entonces, ¿cómo es el trabajo? Con la niña. Que la niña vea, si era maltratador, que vea perfectamente cómo su padre maltrataba, a quien fuera, o a su madre o a ella misma, que sienta ese dolor, esa energía, ese miedo que esa niña, esa niña tiene que empezar a hacer su trabajo. ¿Cuál es el primer trabajo de esa niña? Al principio os he dicho que no solo es el trabajo del niño interior, sino el desarrollo de nuestros potenciales trinos, sabiduría, amor y energía. Cuando hay maltrato, la niña tiene que trabajar, desarrollar la energía. Tiene que poner, porque esa niña, cuando veía la agresividad, el maltrato externo, esa niña se encerraba, se escondía, se bloqueaba. Y tiene que hacer un cambio, tienes que aprender a respirar hasta el abdomen. El trabajo de la energía es un trabajo concienzudo. El centro de sabiduría, todos, bueno, el de amor, todos sabemos que está en el pecho. Está situado su origen en la columna, en la misma dirección. El de sabiduría, todos pondríamos la cabeza y no es el cerebro, porque es un órgano. Es donde hacían la tonsura los curas, el redondel. Aquí está el centro de sabiduría, el que debería abrirse y sujetar al ordenador cerebral. Y el centro de energía se encuentra abajo de la columna, en el coxis. Todo el abdomen tiene que llenarse. Todo el abdomen tiene que latir, que es donde se crea la vida. Todos esos órganos, muchos de ellos de creación. Y hay que llevar el aire hasta tu abdomen, que es con la respiración que naciste, completa. Y llegar también hasta tu coxis. Este trabajo está en un vídeo que hemos hecho también en Mindalia de cómo es la respiración. No sé exactamente, pero todo ello hablo de cómo respirar, cómo desarrollar este centro. Por eso os pido que a lo mejor lo busques mucho mejor ahí. Una vez que esa niña empieza, que tú empiezas a saber de tu energía, que tú empiezas a saber de la ubicación de tu abdomen, de tu fuerza, de tu raíz, de tu asentamiento, háselo sentir también a esa niña que se asustaba. Yo digo, y es parte de mi experiencia, yo también, ante esas situaciones me escondía debajo de una mesa. Me asustaba. No trabajaba mi energía. ¿Y qué hice? Trabajar mi energía y luego cogía a esa niña y va y afrontó la situación. Ya no se escondía y simplemente con amor, con fuerza y con sabiduría decía, por favor, ya, ya estoy aprendiendo. Ya estoy aprendiendo a desarrollar mi energía. Por favor, ya es momento de cambio. Ya es momento de que todo cambie. Pero hay que afrontar. El trabajo del niño interior es lento y es concienzudo y a veces hay que mirarlo minúsculamente para que comprender bien cuál es la frase, la vibración más potente, la que es más adecuada en cada caso. Pero sí decirte que en el momento que afrontas esa situación ya no te da miedo esa agresividad. Ya no en ese caso ni en los otros. Y lo curioso es que ya no tienen por qué aparecer hombres. con esa agresividad. Es como que se produce un cambio. Siempre que haya cambio interno se produce cambio externo. Más preguntas en cuanto a situaciones vitales, situaciones de existencia de cada una de las personas que se dirigen a ti. Lupita García desde Estados Unidos. ¿Cuál herida puede ser la que tengo que sanar? Ya no quiero tener pareja. Fíjate. Es como una comodidad. Es como una que no quiero ya responsabilidades. Y la responsabilidad es un poco la responsabilidad de nuestra propia vida. Yo no te digo que vayamos a buscar parejas porque sí. Pero sí la vida trae aquello que necesitamos. Si necesitas una pareja para tu evolución la vida te lo va a traer. Entonces que no sea tu mente la que diga no a la vida. sino que si la vida te trae algo yo en mi manera de vivir digo sí a la vida. La he descubierto como una gran madre. Como una gran maestra que me cuida y que me enseña. Quiero aprender de ella pero no me cierro no boicoteo su acción. Entonces yo sé que las relaciones son complejas pero quiero que sepáis que en las relaciones es donde se ven realmente nuestras carencias nuestro no desarrollo de nuestros potenciales donde podemos darnos cuenta de la responsabilidad de nuestra vida. Por lo tanto yo no digo que tengas pareja porque sí sino que mires a ver lo que hace la vida contigo. si te trae no te trae pero a veces no tienes pareja pero te trae un vecino. Yo a veces me he encontrado con muchos problemas con personas que están solas pero que los problemas se lo producen los vecinos o los jefes o las amistades. Es decir lo que te toca vivir lo que te toca ver las heridas que tienes que ver te lo va a mostrar cualquier persona. La vida se encarga de ello. La vida se encarga de ello. Buena frase Paloma. Carolina desde bueno no nos dice desde dónde nos gustaría que nos dijerais desde dónde hacéis vuestras preguntas para generar esa sensación de comunidad global que tenemos allá donde está nuestro corazón estáis vosotros pero nos gustaría saber dónde estáis físicamente para generar esa sensación de comunidad espiritual en todo el mundo. Buen día dice Carolina si hay una infidelidad en la relación ¿qué se puede sanar o qué me enseña mi pareja? Mira las infidelidades suelen ser debidas a muchas cosas a bloqueos personales pero ¿dónde está el bloqueo? El bloqueo puede estar en el amor o en la energía también. A veces creemos que es el otro hay muchas veces que decimos es que esa otra persona no me siente esa otra persona está bloqueada y yo quiero que nos miremos cuando frente a nosotros haya gente bloqueada que nosotros nos miremos porque solemos bloquearnos nosotros también solemos cerrarnos sin que nos demos cuenta sin darnos cuenta ¿a qué es la infidelidad? la infidelidad es un acto os estaba diciendo antes de carencia de amor es como que la persona tiene que buscar otras cosas o bien para satisfacer su necesidad afectiva o su necesidad sexual lo cual nos habla de que nosotros estamos como bloqueados o bien en la parte afectiva o bien en la parte energética toda infidelidad también en muchos casos que hemos trabajado con personas nos encontramos que a veces en la infancia sufren abusos cuando en la infancia se ha sufrido abusos es muy normal que esa zona se bloquee es muy normal que haya una herida profunda en ello y la viva con ella y en mis relaciones aunque yo crea que me abro me expongo hay como determinados vuelvo a decir situaciones de bloqueo y eso hace que la persona busque alguna otra cosa por lo tanto rematando la infidelidad nos habla siempre aunque no lo creas de que tengo zonas bloqueadas ya sea a nivel afectivo ya sea a nivel energético sexual por lo tanto pongámonos a mirar es un trabajo muy bello para amar para comprender por qué para hablar con la persona para decir qué ha pasado qué sucede para que la relación pudiera ser muchísimo más profunda si estamos dispuestos a darnos cuenta de cuál es nuestro bloqueo si no hay orgullo por medio porque en las relaciones algo que solemos utilizar es orgullo y cuando hay orgullo en una relación la convivencia no es adecuada por lo tanto el orgullo hay que quitarlo dejarlo en un lado esa coraza esa defensa y ponerte a mirar a preguntar a dialogar nos quedan muchas preguntas en el tintero pero quiero resumir todo este contexto en el que hemos estado en conversación con Paloma Crisóstomo con una última pregunta que intente reflejar este resumen de qué nos muestran nuestras relaciones Paloma ¿cómo pueden nuestras relaciones más significativas a lo largo de la vida servir como un reflejo preciso de nuestro viaje interior revelando tanto nuestras mayores fortalezas como nuestras vulnerabilidades más profundas y de qué manera este espejo relacional nos guía hacia la auténtica realización y transformación personal lo primero de todo en toda relación saber que la persona que tengo enfrente está reflejándome mis carencias o mis virtudes o lo que ya tengo desarrollado cuidado todo aquello que me hace sentir en la relación jovial maravilloso fenomenal me habla de mi desarrollo todo aquello que me hace sentir mal angustia me habla de mis carencias por lo tanto toda relación es una maestra que me indica mi trabajo personal todo en la vida absolutamente todo nos está hablando de nuestro desarrollo venimos a desarrollar nuestros potenciales por lo tanto nos va indicando aquello que vamos por buen camino y a veces nos ofrece muchos regalos o aquello que todavía no quieres ver y estás huyendo y entonces ahí nos tapona nos bloquea nos hace sentir fatal por lo tanto en las relaciones está una de las vuelvo a repetir de las grandes maestras que la vida nos ofrece todo lo que admiras también suele ponértelo como ese desarrollo que tú tienes que realizar cuando admiras algo en alguien te está hablando de que tú estás ahí anhelas en el desarrollo si admiras la fuerza la seguridad de alguien te está hablando de que tú estás ya en ese trabajo de la energía pero te toca seguir trabajando en ello desarrollando ese potencial por lo tanto todo lo que admiras te habla de que estás ahí puedes desarrollarlo de todo lo que huyes que lo mires que no huyas que mires tus carencias que mires lo que todavía no te has puesto a trabajar y de todo lo que disfrutes disfruta todo lo que puedas goza de ello y agradece en tu palabra esté la palabra agradecimiento y gracias pues en nuestras palabras está también la palabra agradecimiento hacia ti Paloma Crisóstomo para haber estado con nosotros en esta charla que nos ha unido a través de Mindalia.com Mindalia Televisión y con el entorno de que nos muestran nuestras emociones te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y volverás a estar seguramente porque nos enseñas mucho Paloma pues un abrazo yo os diría ánimo la vida hay que comprenderla hay que saber que te dice porque te habla porque si no nos ponemos en contra de ella no queremos escuchar y la vida nos revuelca cuando quieres escuchar cuando quieres saber lo que te quiere decir la vida va a tu favor tú vas a favor de la vida y ahí hay como una compensación hay un gran equilibrio y paz interna por lo tanto ánimo adelante todo está en nosotros y el trabajo merece la pena claro que sí merece la pena igual que merece la pena el haber estado con vosotros porque habéis sido también protagonistas coprotagonistas de este directo gracias por hacerlo gracias por estar allá de otro lado allá donde estéis desde muchísimas partes del mundo se nos alzan voces saludos cariños y nosotros hacemos eco a todos nuestros especialistas a nuestros protagonistas que son los que dan esa información y también ese conocimiento a todos nosotros para que podamos aprender un día más un día más que hemos estado con vosotros este congreso continúa el congreso internacional de Mindalia Televisión Mindalia.com Relaciones Conscientes en un próximo directo en el que estaremos dentro de unos minutos a todos a todas muchas gracias